Y tengo que recordar aquí que el alcalde, en este momento, ha sido objeto de una querella que ha sido admitida a trámite por parte del Partido Popular por ocultación de información y por vulneración de derechos fundamentales. Una querella que, por cierto, el próximo martes irá el secretario del Consejo a declarar en el marco de esa querella. El Código Penal también recoge en su artículo 542 que incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. Por tanto, quiero señalar el Código Penal. Y quiero recordarle que tiene obligación legal de dar información a los representantes legítimos de los ciudadanos. Porque los grupos de la oposición, los grupos municipales, con mucho que él les quiera despreciar, son tan representantes de los ciudadanos como él. Y tienen derechos. Y tenemos derecho a que se nos dé, en nombre de los ciudadanos que representamos, acceso a toda la republicación. ¿Cómo se puede hacer una reunión ayer a la hora del marisquiño en Vigo con víctimas? Y todo lo que se habla es política. Todo lo que dicen los partidos políticos es todo política. Mi respecto a las víctimas es total. Total y absoluto. Y mi cercanía a las víctimas, total, la oficina sigue abierta. Y yo les digo que venga de aquí, que los trataremos con todo el afecto, con todo el cariño, y los pondremos en conocimiento de sus derechos. Exactamente igual que hicimos ya con docenas de personas que vinieron. No se vayan a creer, muchísima gente ya vino aquí, fueron atendidos, pero sigue abierta la oficina. El resto, y con toda la atención a las víctimas y todo el respeto a las víctimas, yo lo que vi allí fue a toda la oposición política de este ayuntamiento haciendo oposición. Gracias. 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 Gracias.